Nada detiene a los poetas, más aún cuando el deseo es sumar de a tres y aferrarse a las primeras ubicaciones. Iniciaron el torneo con un empate fuera de casa y hoy confían en reencontrarse con el triunfo. Escuchemos a Daniel Chávez. Sí, creo que el equipo jugó bien en líneas generales. Desde un principio creo que el equipo propuso, tuvimos toda la gana de traer los tres puntos. No se pudo, pero bueno, un punto que es importante en el comienzo del campeonato y más que todo que jugamos a visitar. Para la mayoría es el clásico del norte, por lo que Chávez sea lista para celebrar en casa. Sí, ahora se viene otro partido clave. Sabemos que todos los partidos son duros. Vamos a tener un rival directo donde seguramente se está preparando para venir a hacer las cosas bien. Así que nosotros tenemos que sacar los tres puntos sí o sí o sí. Vallejo aspira a ser protagonista en esta parte del torneo, por lo que existe mucha actitud en toda la plantilla. Se sabe que es un rival difícil, pero tenemos la capacidad y los jugadores para sacar el partido adelante.